Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo trayendo Cómo tener pelos gratis en Roblox Ya saben que cuando entramos a Roblox tenemos estos pelos, miren Todos feos y este también de pelo tocino, está medio feón Y pues queremos pelos mejores Y el día de hoy les enseñaré cómo conseguirlos gratis Así que pues acaban de llegar el video adecuado Así que pues nada, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Y pues quería decirles que tengo un gran regalo para todos ustedes Esta dinámica la hacemos aquí en este canal Así que si no la habías visto pues quiero presentártela Si tú dejas tu like en este momento O sea, todos los que estén viendo este video dejan su like Vamos a continuar con esta dinámica Y sacaré mucho más ganadores Lo que consiste en la dinámica es de que si ustedes dejan su like Yo miré los comentarios y sacaré personas aleatorias O sea, agarré personas aleatorias Y les empezaré a mandar Robux Yo tengo un grupo de Roblox El cual pues si ustedes me buscan a mí en Roblox Facito, les va a aparecer mi grupo ahí que estoy unido Este grupo plebios tiene un millón de miembros Y si ustedes se unen O sea, yo me diré a los comentarios Ustedes simplemente tienen que comentar su nombre de Roblox Cualquier comentario su nombre de Roblox Y voy a estar sacando Si está en el grupo Madre mía Y les voy a estar mandando 150 Robux ¿Qué les parece chicos? Voy a estar sacando ganadores en cada video Primero vamos a empezar con 5 Pero si veo que este video supera No sé Muchos likes Todos los que están viendo este video Dejan su like Pues voy a aumentar la cantidad de ganadores A ver, pues dejen Pongo el código Ahí está Ahí está Madre mía 150 Robux chicos Con 150 Robux te puedes comprar lo que sea Incluso también te puedes comprar pelo Claro que sí Pero pues te puedes comprar literal lo que sea Estoy regalando Robux a todos los que hagan esos pasos Pero bueno No me enrollo más Vayan todos participen No les cuesta nada En segundos comentas En segundos dejas tu like Y pues ahora sí Comenzamos con el tutorial del día de hoy Plebes Lo que tienen que hacer Es seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Lo que deben de hacer Principalmente Es que en la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir Pelo aquí Pelo aquí Pelo aquí Ustedes le dan click Todos los pelones Le van a dar click Y pues los va Y pues los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Que ya saben que es patrocinador oficial del canal Y pues si ustedes entran Entren todos Porque yo no sé cuánto tiempo Le falta a Roblox Para que se dé cuenta Que aquí puedes conseguir un montón de cosas gratis Miren Si ustedes entran Y bajan un poco Aquí encontrarás camisetas Pantalones Accesorios Paquetes Pelo Incluso aquí te explican Este tutorial Dice Cómo conseguir ropa en Roblox Gratis Y todo Aquí te explican Todas las cosas Que han agregado Roblox Gratis Y gratis Y pues aquí las puedes conseguir Por ejemplo Aquí está el pelo Ustedes le dan click Consiguen el pelo Si quieren caras Aquí están las caras Pero por ejemplo Yo quiero pelo Le damos aquí Y pues te manda el pelo gratis Miren Gratis 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 Todos los pelos Estos tú los conocías Miren Están metiendo O sea Roblox Acaba de dar a mucha gente Permiso de crear accesorios Y es una locura Hay muchos pelos gratis Miren Este pelo Se puede conseguir gratis Ya saben Muchos Ustedes deben de conocer Algunos pelos de aquí Me imagino Miren Pero hay muchos gratis Entonces si quieren ir a conseguirlos Vayan y consiganlos La verdad es una tremenda locura O sea Ustedes solamente entran Y le dan comprar Obtener Y como pueden ver Se acaba de agregar Mucha gente me dice Es que no No funciona Miren Acabo de comprar este pelo Me voy aquí a mi avatar Y ya voy a tener el pelo en cuestión Ustedes vayan y reclamen Todos los pelos que puedan Y pues Obviamente esto como les digo No va a funcionar siempre Así que corran a equipárselo Miren Me acabo de equipar este pelo Ya me quito el otro A ver ¿Por qué no se actualiza mi Mi personaje? Miren ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Qué de calvo! A ver Vamos a ver Cómo se mira Miren No me carga por la corona Creo Y por esto A ver Vamos a ver Cómo se mira Vamos a ver ¡Ay! Está el pelón Pero aquí ya apareció el pelo No sé por qué no me carga Se me hace que no me eche No me eche el jabón adecuado Pero como les digo Ahí pueden usar Todas las cosas Miren Quedé pelón El tutorial de cómo Enseñarles a tener pelo Y quedó pelón Bueno Miren Ya lo tengo seleccionado Más que creo que es por el tipo de avatar Como tengo el muscula El personaje musculoso Creo que No lo carga Pero pues Vieron que aquí Ya lo tengo Y pues lo puedo Utilizar para todos mis personajes Hombre miren O sea No tiene nombre O sea Son pelos nuevos Pero por ejemplo Dentro de este Miren este A ver Vamos a obtenerlo Chicos Vamos a obtenerlo Tenemos que canjear Todos los accesorios A ver Vamos a ir a personalización Espero que este Espero que este Si funcione Con mi coronita Por favor A ver Vamos a ver Como se mira Ay no Este pelón Pero como pueden ver Si me lo da Es que este Este pelo Embuena perfectamente A mi coronita Y a todos los accesorios Que traigo Pero como pueden ver Ya tengo el pelo este Y el otro Entonces ustedes Vayan a canjearlo Chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues nada Como les digo Muy fácil Sencillo Solamente entren Al enlace Que van a tener En la descripción Recuerden Tiene muchos más Tutoriales Si ustedes Le ponen aquí En buscador Pueden buscar Tutoriales de Robux Etcétera Etcétera La verdad Esta super padre Y pues incluso Aquí también hay caras Entonces pues nada Yo les recomendaría Principalmente El pelo Es uno de los accesorios Se puede decir Que más Se ocupan Que se acaban Más rápido Miren Este también debe De poderse A ver Comprar Obtener Ok Ya lo obtenimos O sea Como pueden ver Me lo guivea Y todo Pero No sé por qué No me lo puedo poner Estoy destinado A ser calvo No puede ser Estoy destinado A ser calvo Chicos Pero bueno Si me puedo poner Este pelo Este pelo Es el mío Chicos Y pues lo bueno Que si me lo puedo poner Ese Porque si no Estuviera Muy triste Pero bueno chicos Ya saben Los quiero mucho Vayan a canjear Yo sé que a ustedes Si les va a funcionar Mi pelo Ya no se quiere ir de mí O sea si me lo quito Ya no puedo tener pelo Así que Los quiero mucho Se me cuidan Bye Bye